Tengo entendido que una de ellas es una peligrosa asesina. Fue condenada por homicidio, sí. Compadezco a su próxima víctima. Estas mujeres son incorregibles. ¿Qué regla hay para considerar incorregible a un penado? La reincidencia, supongo. ¿Y en cuánto fijaría el número de reincidencias? ¿Dos, tres, cinco? Solo nos preguntamos, doña Juana, si la labor benefactora de nuestras esposas no estaría mejor orientada hacia otro destino que no fuera el de la prisión de mujeres. ¿Quién puede necesitarlo más? Necesitarlo no es merecerlo. La degeneración moral de la mujer delincuente es mayor que la del hombre, puesto que ella no solo ha violado las reglas legales, sino también las propias de su condición de mujer. Pensar en la rehabilitación es una ilusión. Y un desperdicio del esfuerzo caritativo de nuestras señoras. ¿Acaso los presos varones no se fugan?